En casa tengo un guayabo frondoso y re este sabroso Por las noches ya no duermo, me la paso bien trepado Disfrutando de las mieles, de las mieles del guayabo Por las noches ya no duermo, me la paso bien trepado Disfrutando de las mieles, de las mieles del guayabo Y abájate del guayabo, me lo dicen mis amigos Con las ojeras que cargan y hasta pareces vampiro Y abájate del guayabo que te vas a ir al panteón No seas tan aborazado y no seas tanto melón En casa tengo un guayabo frondoso y re este sabroso Me le subo a cada rato y no se me quita el antojo En casa tengo un guayabo frondoso y re este sabroso Me le subo a cada rato y no se me quita el antojo Por las noches ya no duermo, me la paso bien trepado Disfrutando de las mieles, de las mieles del guayabo Por las noches ya no duermo, me la paso bien trepado Disfrutando de las mieles, de las mieles del guayabo Y abájate del guayabo, me lo dicen mis amigos Con las ojeras que cargan y hasta pareces vampiro Y abájate del guayabo que te vas a ir al panteón No seas tan aborazado y no seas tanto melón Y abájate del guayabo, me lo dicen mis amigos Con las ojeras que cargan y hasta pareces vampiro Y abájate del guayabo que te vas a ir al panteón No seas tan aborazado y no seas tanto melón